Estuvimos presentes en el Valle Sagrado, donde la marca japonesa de Toyota premió a los ganadores del Dream Car. Esta es una iniciativa dirigida a los niños, les pedimos que se imaginen cómo o qué forma tiene un auto de sus sueños, qué características, qué funcionalidades, les pedimos que dibujen un auto y los hacemos concursar. Los mejores dibujos reciben premios y el día de hoy estamos premiando justamente a aquellos concursantes ganadores. Son tres categorías y no solo los premiamos, sino que mostramos cómo estos dibujos inspiran a Toyota a innovar, a hacer productos que realmente sorprenden a las personas y de eso se trata el día de hoy, de mostrarles cómo esos sueños se convierten en realidad. Naturaleza, ayuda al prójimo, eso es lo que ha resaltado en todo tu nuevo finalista. Exactamente, no son productos solamente innovadores, no son solo productos comerciales, sino son productos que cuidan al medio ambiente, que protegen la salud. Se trata de innovaciones que van más allá del tema comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!